¡Hola chicos! Soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo vídeo de Misterios de Grand Theft Auto V. Perdonadme que me pegue el sorbito de café, pero si hasta Sin Simi sabe que soy un adicto al café. Bueno, antes de empezar voy a saludar a algunos de vosotros, como siempre. Y hoy quiero saludar a Brian Núñez, al dúo de los pros, a Mercedes, a Alien XL, a Roberto Barbosa, María Guzmán, Miguel, Jeremías Gutiérrez y Carlos Zavala. Antes de empezar, esto no es un capítulo de Solucionando el Mural, ya que muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un pequeño resumen y que volviera a relacionar básicamente en lo que basa mi teoría y explicarse un poquito más el mural en base a los últimos descubrimientos que hemos ido teniendo. Y bueno, pues de eso va a tratar el vídeo de hoy. En resumidas cuentas, para los que seáis nuevos, bajo mi punto de vista, el mural que aparece en el Monte Chilean en GTA, una copia o una reproducción de un mural que está situado en la vida real en el interior de un edificio del Cajón, California. Y más concretamente en la sede de los Unarios, que es una secta ufológica. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que se basan en creencias relacionadas con los ovnis y con los alienígenas. El mural no es lo único que enlaza el juego con esta secta. Hay varios puntos de interés en el juego, como pueda ser el Observatorio Galileo, el Campamento Hippie, el Campamento de los Altruistas y otros puntos de los que hablaremos ahora en un ratito, que tienen mucho que ver con esta secta. Y diréis, ¿por qué? Bueno, básicamente, en el juego, como sabéis, existe una secta que se llama el Epsilon Program o Epsilon, que lleva presente el GTA desde varias ediciones del juego. Aunque la más notoria, quizás, fue el grande Fausto San Andreas, donde empezamos a escuchar a la gente que caminaba por la calle del juego diciendo Kiflom, hello brother brother, que significa hola hermano hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y están muy presentes en GTA V. Tan presentes que incluso con uno de los personajes podemos entrar a esa secta y formar parte de lo que es esta secta. Básicamente, digamos que las creencias de esta secta tienen mucho que ver con las creencias de los Unarios en la vida real. Pero no solamente eso, por ejemplo. Como sabéis, GTA siempre se ha basado en cosas de la realidad para crear sus juegos, digamos, para parodiar la vida real, para, digamos, parodiar las ciudades, parodiar las culturas. Y en este caso, podemos empezar hablando del Observatorio Galileo, que en la vida real, como muchos sabéis, es el Observatorio Griffith de Los Ángeles. ¿Qué tiene el Observatorio Griffith que tenga que ver con los Unarios y que lo pueda relacionar con el misterio del GTA? O sea, muy sencillo. El Observatorio Griffith tiene en su interior una bobina de Tesla. ¿Qué es la bobina de Tesla? La bobina de Tesla es un generador eléctrico. No os voy a explicar toda la funcionalidad, pero digamos que es algo que genera energía y de hecho la convierte en energía electrostática que es visible al ojo humano a través de unos rayos que se forman en la parte superior de la bobina, creando un efecto espectacular. Da la casualidad de que Nikola Tesla, el creador de la bobina de Tesla, está muy relacionado con los Unarios. Digamos que la bobina de Tesla tiene mucho que ver con el mural, porque según esta gente, según los Unarios, el mural representa a la ciudad perdida del Atlántido. Es una representación de la Atlántida. De hecho, en el mural real podéis ver que hay ciertos puntos en medio del mural que bien podrían compararse con las X de nuestro mural. Como podéis ver, tiene algo que sobresale por la parte de arriba con una luz muy fuerte, que podría, digamos, referirse al glifo mayor del mural. Tiene muchas más cosas como, por ejemplo, el agua y los rayos, que podrían bien representar a las rayas que salen desde la parte de abajo del mural y a los rayos que están alrededor del glifo mayor. Esos rayos, nosotros siempre los hemos tomado como que son rayos que son atraídos por el glifo mayor. Y mucha gente los relaciona con el ovni que sale en la cima del monte Chilean. Yo, en mi caso, tengo una teoría un tanto distinta. Da la casualidad de que el mural que hay en la sede de los Unarios, en la vida real, tiene esta especie de torre que emite unos rayos, una luz en la parte superior. En concreto, según los Unarios, que, por cierto, dentro de poco es muy probable, porque me he puesto en contacto con ellos, y es muy probable que podamos incluso entrevistar a una persona que representa los Unarios en lengua española, ellos me han comentado que eso que hay en su mural es una bobina de Tesla, que emite energía. Con lo cual, en mi opinión, el glifo mayor tiene mucho que ver con el observatorio, ya que podría ser una bobina de Tesla y, de hecho, usando la lógica, aunque no podamos verla usando la lógica, podríamos llegar a deducir que dentro del observatorio Galileo hay una bobina de Tesla o algún componente, como incluso pueda ser el reloj lunar, sea una bobina de Tesla encubierta. ¿Y cómo lo vamos a activar? No lo sabemos. ¿Y quién ha hecho esta bobina? En el juego, como todos sabéis, existe la marca COIL. Da la casualidad de que bobina de Tesla, en inglés, es de Tesla COIL. Volvemos a lo mismo. Hay una marca de vehículos en el juego que se llama COIL, que no solamente desarrolla el COIL VOLTIC, que es el deportivo eléctrico que tenemos en el juego, que, de hecho, es una representación de un vehículo Tesla, sino que también es la empresa que desarrolla la Railgun, que es un rifle electromagnético, que ahora os lo explicaré, sino que también desarrolla el Stunt Gun o el Taser. El Taser es esta pistola que tiene dos dardos que van electrificados y, cuando lo disparas a una persona, digamos que lo aturdes y la haces caer. Hablando un poquito sobre el tema del Railgun y de Tesla, en la vida real se está desarrollando ese mismo tipo de arma por Tesla o en base a los estudios de Tesla, que básicamente se basa en que tienes un proyectil de acero que puede estar relleno de pólvora, en el caso del GTA, ya que hay una explosión, que se ve empujado por unos raíles magnetizados. ¿Qué significa esto? No, el proyectil no lleva electricidad, no lleva ningún tipo de carga eléctrica. La carga eléctrica está en los raíles del arma, que digamos que haciendo así tiene unos imanes que al electrificarse empujarían esa bola de acero hacia afuera. Y cabe la posibilidad de que, digamos, que tenga algún tipo de utilidad para resolver el misterio. Hasta aquí la parte del Observatorio Galileo y del Observatorio Gripi. Voy a volaros ahora de otra parte del mapa, como todos sabéis y los que conocéis mi teoría, que es el Campamento Hippie. El Campamento Hippie tiene varias cosas en común con el Observatorio y a la vez con los Unarius y por algo completamente distinto. Como sabéis, en el Observatorio, en la parte del suelo, hay unas plaquitas que en el Observatorio Real representan al Sistema Solar, pero en el juego solamente representan al movimiento planetario de Urano. Y si vamos al Campamento Hippie, entre todas las pintadas, encontraremos una que dice Take Me Up Uranus, que viene significando Llévame arriba Urano o Llévame hasta Urano, aunque realmente también es una sátira, es una broma, porque Take Me Up Uranus también se podría traducir por Súbeme por tu ano. De esta manera, enlazamos, digamos, el Campamento Hippie con el Observatorio y diréis, ¿y esto qué coño tiene que ver con los Unarius y con el mural? Bien, los Unarius tienen un mural idéntico al nuestro, pero además, da la casualidad de que los Unarius también tienen otra cosa que aparece en el Campamento Hippie, ni más ni menos que el coche que tiene un OVNI en el techo. Los Unarius llevan utilizando ese coche durante años para promocionar sus encuentros espaciales. Y de hecho, el eslogan de Unarius es Welcome Space Brothers, bienvenidos hermanos espaciales. Y en el Campamento Hippie esto lo encontraremos tanto en uno de los furgones como en el coche como en una de las paredes. Es una frase que está, digamos, por todo el Campamento Hippie y que está relacionada directamente con los Unarius, pero el Campamento Hippie tiene más cosas. Si habéis visto mis últimos vídeos, os habréis dado cuenta de que hablo del Karma. Y, de hecho, el Karma está mencionado en varias pintadas también del Campamento Hippie, pero no solamente aquí, también está en varias pintadas en otros puntos del mapa. Para hablar del Karma tenéis mi vídeo anterior, ya hemos dicho que es algo muy complejo, muy complicado y que no vamos a poder aclarar ahora mismo. Ahora mismo tenemos relacionado con los Unarius el mural, el Observatorio Galileo y el campamento. Y hay otro punto muy importante en mi teoría que es el campamento de los altruistas. Como todos sabéis, los altruistas viven en una ladera de un monte en un campamento fortificado y son unos animales. Se dedican a sacrificar personas, valen pelotas por la vida y son la gran mayoría gente vieja y muy cerrada de mente. ¿Qué tiene que ver esto con los Unarius? Resulta que durante los años 60 y 70 varias personas relacionadas con los Unarius fueron acusadas de llevar a cabo sacrificios en una cueva ritual, de llevar a cabo rituales sangrientos y por lo general esta gente era gente muy mayor, gente que era muy cerrada de mente y demás. Y da la casualidad de que tenemos una cueva muy parecida también al lado del campamento. Entonces, digamos que los altruistas en el juego representarían a la rama más dura o más antigua o más salvaje de la gente que tenga simpatía o creencia con un Unarius. Bueno, como todos sabéis yo relaciono a cada personaje con una secta. Como todos sabéis Trevor es, digamos, un acólito de los altruistas aunque no forma parte íntegramente del grupo pero sí que simpatiza con ellos y de hecho pues llega a hacer un ritual. Michael, como todos sabéis forma parte del Epsilon Program que ahora hablaremos de ello el Epsilon Program digamos que es una copia en muchos aspectos de los Unarius. Y nos queda Franklin. Los que habéis seguido mi serie ya lo sabéis los que sois nuevos básicamente Franklin puede a través del teléfono móvil o a través de un ordenador registrarse y seguir los pasos para formar parte de Children of the Mountain que viene significando los niños de la montaña en inglés que es otra de las sectas del juego que curiosamente también está relacionada con los Unarius. ¿Por qué? Los Unarius digamos que tienen una rama más suave para captar a la gente joven y esta rama grabó un documental hace muchos años que por cierto en dicho documental se ve un jetpack en la que digamos explicaban un poquito sus creencias y lo más digamos asombroso y extravagante de los Unarius. Y a que no adivináis cómo se llamaba este documental de Unarius Children of the Stars los niños de las estrellas. Lo cual quizás incluso pudiera tener relación de nuevo con el con el Observatorio Galileo porque como todos sabéis en el mapa edición coleccionista sobre el Observatorio Galileo dice Shoot for the Stars y hay un rifle de francotirador. Hasta aquí todo bien. Hemos enlazado el campamento altruista el campamento hippie y el Observatorio Galileo con los Unarius a la vez que el mural. ¿Qué más simboliza el mural? El mural como os dije antes simboliza la ciudad perdida de la Atlántida. ¿Y qué tiene de especial que simboliza la ciudad perdida de la Atlántida? Que según cuenta la historia la mitología la leyenda la llámalo como te dé la gana voy a tomar otro sorbo de café cuando Atlántida fue destruida los atlantes o los habitantes de la Atlántida decidieron refugiarse en unas cuevas en una ciudad subterránea. Se presume que fue en el monte Shasta que es el pico más alto de California que es foco además de muchos avistamientos y que curiosamente es el monte en el que está basado en el GTA el monte Chilea y en teoría según la mitología vuelvo a decir y según los sunarios en la vida real es el monte Shasta está digamos plagado de cuevas de túneles subterráneos donde viven o donde vivieron los antiguos habitantes de la Atlántida. Básicamente la ciudad de los Atlantes cuando fue destruida digamos que ellos se refugiaron a esperar un rescate al esperar un rescate que en teoría nunca llegó de una flota de naves espaciales pero que no eran alienígenas sino de humanos procedentes de otra civilización anterior que en teoría estarían más avanzados a la nuestra. Y aquí es donde entra en juego uno de estos personajes que nos encontramos por la calle y en concreto al lado de la caravana de Trevor que nos cuenta una historia haciendo referencia a Vietnam en la que él explica que él envió aeronaves a rescatar a los nuestros de los Charles. Básicamente digamos que podemos comparar las historias porque en teoría una civilización superior envió naves a rescatar a los habitantes de la Atlántida al monte Shasta ya que estos vivían en esas cuevas subterráneas. Al igual que la historia que nos cuenta Clinton que es el nombre de este personaje ocurrió cuando en esa guerra contra los Charles él envió a una flota Clinton yo lo relaciono mucho no solamente por la vestimenta aunque se parece un huevo a Jimi Hendrix con Omega Omega como sabéis es un símbolo del alfabeto griego y es el último de los símbolos de hecho es un nexo de cierre y un nexo de unión además Omega se utiliza en la electrónica para medir los ohmios y se utiliza para medir el amperaje de una resistencia eléctrica de momento hasta aquí diréis ¿y qué tendrá que ver esto? pues volvemos a lo mismo una resistencia eléctrica Tesla bobina de Tesla un Arius un Arius mural el mural tiene muchas más cosas que nos interesan relativas a digamos las similitudes del mural que hay en la vida real con el mural que hay en el juego entre ellas está el hecho de que tiene X puntos de luz que digamos que podrían ser las X que nosotros tenemos tiene rayos tiene el glifo mayor que sería la bobina de Tesla tiene agua en la parte de abajo ¿qué significaría este agua en la parte de abajo? significaría posiblemente la inundación de la Atlántida o digamos el motivo por el cual la gente se tuvo que refugiar y Clinton nos cuenta la historia de que había que huir de los Charlies bien como sabéis en el mural hay un ovni hay un huevo y hay un mochilero que mucha gente dice que es un hombre con un jetpack yo tengo mis dudas de que sea un hombre con un jetpack o que sea un caminante un viajero que tendría mucho más sentido de hecho bueno si habéis visto los vídeos sobre los discos solares y el último vídeo de Vice Christian 95 sobre los amuletos de los hippies entenderéis a lo que me refiero y como sabéis los retiros espirituales tienen algo bastante importante digamos en el tema del mural y Michael puede llevar a cabo retiros espirituales en lugares apartados a los cuales iría un senderista un viajante un caminante o un mochilero pero vamos a centrarnos en lo que decía los Charlies en la historia de Clinton digamos que son seres hostiles seres que no son precisamente nuestros mejores amigos con los que nos vamos de parra y de fiesta yo lo relaciono con los aliens verdes los aliens de apariencia semi reptiliana que aparecen en el juego ¿por qué? porque son hostiles atacan durante la alucinación de las drogas a Michael y de hecho lo abducen en otra alucinación provocada por drogas a la vez hay más ovnis que los de estos aliens hay otros ovnis de hecho como sabéis una de las cosas que nos encontramos en el campamento hippie es Beam Me Up y si ascendemos vamos a ver un ovni que está con el Beam el Beam digamos que sería ese haz de luz apuntando hacia abajo los digamos los atlantes y en toda esta mitología hay unos seres que digamos que digamos que están para proteger a la gente a la gente no hostil a las razas no hostiles entre ellas la nuestra aunque realmente si somos una raza muy hostil ya que nos matamos entre nosotros básicamente a esta gente se les llama los hombres negros o los hombres de negro y cuentan con una tecnología que quizás no sea tan avanzada en comparación con la de razas hostiles alienígenas y pues digamos que esto nos podemos poner en consideración con el ovni de Fortancudo el ovni de Fortancudo como sabéis es digamos una mezcla entre varias cosas y entre ellas tiene una apariencia muy 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 certera con el avión de combate caza bombardero o bombardero sigiloso Northrop B2 de lo cual también hemos hablado en un vídeo pero es que además hay descubrimientos recientes sobre un objeto que en la vida real digamos que orbita la tierra y que tiene una apariencia similar aunque no tan parecida como la de un B2 a este objeto y estaríamos hablando del caballero negro volvemos a lo mismo los hombres negros el caballero negro actualmente en la vida real que ha sido fotografiado por la NASA y hay un canal por cierto de misterios en la vida real que a mí me encanta que se llama Mundo Desconocido que ha hecho un renderizado en 3D de este objeto y es muy interesante verlo y los hombres negros se encargan digamos de mantener a raya a las razas hostiles y de proteger y vigilar a las razas no hostiles como pueda ser la raza humana o como por su fama digamos en la mitología hablan los atlantes los atlantes eran una raza pacífica pues volvemos a lo mismo ahí está el ovni de Forzancudo que es diferente a todos los demás se ha podido ver el interior y hay dos señores completamente negros y no es porque no tengan texturas si no tuvieran texturas se verían de otra forma mucho más diferente bueno básicamente os he explicado el grueso de mi teoría espero que lo hayáis comprendido ya sé que es un vídeo largo pero bueno muchos no lo habíais pedido y por eso lo he hecho si queréis ayudar al canal a crecer os pediría por favor que compartierais este vídeo de hecho uno de los motivos por el que lo hago es porque resume digamos gran parte de mi teoría que voy explicando día a día el próximo vídeo va a ser algo bastante épico vais a alucinar y posiblemente lo suba el miércoles o el jueves que será el capítulo 14 de solucionando el mural con cosas nuevas que hemos encontrado pero que no he podido investigar mucho porque he estado ocupado el fin de semana pero que investigaré posiblemente desde hoy hasta el día que suba el vídeo si queréis colaborar económicamente para que el canal digamos pueda crecer en cuanto a material podéis entrar en Patreon están los datos en la descripción y podéis seguirme en mis redes sociales yo me paso el día hablando por ahí haciendo a la gente por privado y contesto siempre que puedo al igual que lo hago en la sección de comentarios tenéis mi Facebook y mi Twitter en los comentarios chicos y nada más espero que os haya gustado el vídeo podéis dejarme un like si queréis y si sois nuevos y os interesa el tema suscribiros porque va a haber mucho más hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!